Así me voy a ir grabando Así voy a ir a mostrar que está todo pelado el día 1 del año nuevo Bueno, aquí tenemos esto el día 1 después del año nuevo Casi no anda gente Ahí va la exploradora Ahora voy a chocar con un árbol Ahora va a chocar con un árbol Vamos a ver que se teje en el centro ¿Cuántas personas hay? Sí Porque todos hoy día andan en la playa Sí, todos en la playa, hoy día primero Y otros pasando la calle Y otros andando en bicicleta en la calle Bueno, tienen nada más que hacer Cuando no hay unos panoramas, andar en bicicleta Bueno, ahí ya me estoy grabando algo Y se me choco Bueno, aquí voy en la bicicleta A ver si pasa puedo mover Así nomás Estoy medio tieso Que no puedo levantar más el brazo Casi atropilleé un insecto Bueno, aquí estamos esperando Esperando que la dana salga del negocio Fue a comprar algo para masticar, dijo Y para tomar A ver con qué se va a romper hoy día Empezando un año nuevo Y macheteando Bueno, como ven no hay mucho Mucha gente acá Lo único que podemos encontrar es una Botella de cerveza Solita Bueno, ahí tengo mi bici Acá tengo la otra bici Este es el edificio antiguo de Mayorista 10 Ahora es solo un negocio La parte de abajo Ahí viene La exploradora al fin Casi tres horas esperando que salga Por lo menos se rompió con algo Pero significa que Esto no fue lo que pedí Esto significa que voy a pasar Un año de cafiche Porque ¿Por qué? Porque compraste las primeras compras Las primeras compras Del primer día Del 2020 Del 2020 Como eso estamos primero ¿Qué año estamos? Ah Sí, del 2020 ¿Del 2020? Sí Ya Lo único que pillé fue pan y sesínase No había nada más Ni siquiera empana Ya Entonces Sigamos Vamos a hacer Una palomita dando vuelta por ahí Oh La palomita 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 Oh 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 No le des pan ¿Por qué? Porque ese es mío No Porque ese es amiguita mío Ay Dale Oh Sí Por lo menos Venimos a alimentar Las palomas Ojalá que lleguen más Lo que dice No No veo ninguna más Allá andan Bueno Usted está viendo Usted está viendo Animal Planet Mira Ya tenemos dos Ya tenemos dos Mira Pues Mira Se llega y se haga No mani más Está como Picho Bueno Podríamos decir Que esto es un día Alimentando las palomas O sea El primer día del año Alimentando palomas Solamente han llegado dos Es que la hora Están allá Todavía no se llevan Por teléfono Tienen que llamarse Por teléfono Y dicen Oh 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 Aquí hay Aquí Están regalando Pan Y ahora no hay más Era lo único Palomitas Palomitas No hay más Palomitas bonitas No hay palomitas Pan Pan Ya Repertí A mí me voy a aprovechar Hasta la última Amiguitos Sí Sí Ya Ay Me veo called Me veo sello Y sé que le dio la cabrita Miren, tenemos más palomas para que alimentes de mi pan. Mira, y así está Osorno. No hay mucha gente. Está como Silent Hill, dijo. Es un desierto. Sí, todos los supermercados, no. No, creo que se está abierto por estar abierto, pero no pasa nada. Puede estar abierto en la comida rápida. A lo mejor. Y nos fuimos. Al restaurante Victoria. Está cerrado. Todo cerrado. Un día como hoy, de año nuevo, todo cerrado. Un día como hoy, de año nuevo, todo cerrado. Un día como hoy. Un día como hoy, en año nuevo, todo cerrado. Está buena esa toma que hago Pero me puedo caer Porque mira, me quedo ahí Y a la vez queda la cámara Y... Sí, medio peligroso Sí, 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 se cae Se cae con toda la cámara El viejo Sí, se cae, se cae con toda la cámara Hoy ya está anocheciendo Está llegando la noche Está llegando la noche ya Mira un auto Ya, pero súbete Siéntate ahí en los asientos A ver Aún no da ni vuelta fuerte Está muy pesada Aunque se nota que la cortina Las manos son pesadas A ver A ver Es más de cuánta grasa Está bien Está bien, un brillo No se da ni vuelta Está muy bien Voy a ponerle la cutecita Para dejar la camarita aquí Para dejar la camarita aquí Grabando ahí Mientras te doy vuelta A ver Siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero! ¡Ganaste al medio! ¡Y calibralo! ¡Ey! No voy a poder, mira, te apuesto que te voy a ir por los... ¡Ah! ¡No me te agujuyas! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡Ya, po! ¡Súbete, po! ¡Sí! ¡No me voy a poder! ¡Ya, espérate! ¡Deja subir ahora! ¡Ay, mira! ¡Con una sola pierna, po! ¡Mira! ¡Ja ja ja! ¡Quietate ahí nomás, quietate ahí nomás, po! ¡Oh, viste! ¡Ahí sube! ¡Guau! ¡Ya! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Vamos a romper la pu... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya vamos a probar otro justo! ¿A dónde? ¡Ahí es el trencito! ¡Tenís que ir a subir al trencito! ¡A el trencito no se puede! ¡Ahí! ¡Por el trencito que está ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Ya jugamos ya! ¡Hasta el reproboso! ¿Qué rascapoto? ¡Ya jugamos! ¡Ya jugamos! ¡Jajaja! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Mira qué hermoso edificio, mira, qué hermoso edificio. Futo cambio. Un teléfono, mira. ¿Había un cuernófono ahí? ¿Tendrá la memoria todavía? Hay un cuernófono botado ahí, pero he hecho pedazo. Está partido por la mitad. No creo que pase. No creo que pase. Ah, lo van a aplastar más. Sí, pues ahí hay un teléfono partido. Si tuviera por lo menos mínimo la memoria apulento. Ahora tiene que ir para allá. Ahora tiene que ir para allá. Se ha partido. ¿A quién se le partiría su celular anoche? Sí. Sí. ¿A alguien se le cayó anoche celebrando? Sí. Sí, yo creo en bicicleta se le cayó. Sí. Pero la memoria no está, debería haber estado. Estaba bacán. Sí. Por ese celular. Pero ahí no creo que haya estado la memoria. Es que las demorias son negras, no se ven esas. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos.